Muchas gracias a José y a los compañeros que vienen con él, que la acompañan del Colegio de Médicos. Una intervención magnífica. No tendremos un sistema nacional de salud de calidad si no tenemos una atención primaria de calidad. Y aunque solamente hace 14 días, pero creo que es importante recordar lo que pasó en la última comisión de sanidad. Mi grupo parlamentario presentó una PNL sobre la atención primaria. Una PNL básica y simple para que fuera aprobada por todos los partidos políticos. En ella se contemplaba que habría que poner las medidas necesarias para que la atención primaria fuera realmente el eje del sistema. Y se garantizara una financiación concreta, un suelo, dentro de cada presupuesto de cada área de salud. Esto desató las giras del Partido Socialista, que introdujo una enmienda en que lo que hacía era concretar el porcentaje en un 20% del suelo. Cosa que nosotros estábamos totalmente de acuerdo en ello, que el 20% del presupuesto, supuesto del área de salud correspondiente, pues debería de ser un suelo para atención primaria. Y aceptamos la enmienda. Pero, lamentablemente, fue rechazada por ciudadanos que, a pesar de que yo me esforcé en explicarles que no se trata ya de dinero contante, sino de recursos. Hay recursos que son de atención primaria, que son prevención primaria y que están en las consultas de los hospitales. O sea, muchas veces, reorganizar los recursos que hay. Pero, como he comentado antes, fue rechazada en el fondo, bueno, en el fondo no, en la superficie, pues es lógico. Es lógico porque ya conocemos que en la Comunidad de Madrid la atención primaria más que nada es un obstáculo. Un obstáculo para que el negocio de las entidades privadas, bueno, más bien de la entidad privada, haga cajas. Y ciudadanos que también conocemos cuál es su filosofía, que es financiación pública y provisión privada, pues tampoco le vuelva loco de apasión en la atención primaria. Y con esto lo que sí quería comentar, preguntar al ponente es, ante la falta de planificación del ministerio a la necesidad de médicos en atención primaria, fundamentalmente en el medio rural, ¿qué medidas más prioritarios consideran ellos que habría que tomar? Y una segunda pregunta, si sería necesario o sería bueno que nuestros profesionales que están en una formación posgraduada, pues pasaran a rotar por los equipos de atención primaria. Muchas gracias.